Primero eran solo las universidades tradicionales, después se agregó a las privadas que cumplieran ciertos requisitos. Y ahora esos requisitos se modificaron. Solo distintos pasos que ha dado la gratuidad 2016 desde que fue anunciada por la presidenta el 21 de mayo y que será parte de la ley de presupuesto. Con un mes de plazo las probabilidades de que tomemos más de las decisiones son muy altas y por eso he pedido que se cambie el orden. Aplazar la gratuidad como concepto, pero poner estos recursos que tenemos ya programados, 450 millones de dólares, en profundizar las ayudas estudiantiles. La gratuidad de la educación superior no es algo que pueda esperar. Es un anhelo de muchos chilenos que hoy día tienen una parte importante de su presupuesto familiar al pago de los gastos de universidad de sus hijos. Postura del gobierno respaldada por las universidades estatales, más allá de los reiterados cambios que ha sufrido la medida. La gratuidad es un gran, gran, gran aporte social independientemente de cuál es la realidad nuestra. Y por supuesto que lo defendemos. Ahora, lo que no querríamos es que por hacer la gratuidad 2016 un poco a la carrera, le demos una connotación definitiva a cosas que tienen que ser evaluadas y cosas que están muy mal, dejarlas mal para siempre. No puede ser que un enredo finalmente administrativo tal vez termine dificultando a tal punto que una promesa tan importante hecha por la presidenta de la república el 21 de mayo termine frustrada. Una posición distinta tiene el rector del INACAP, institución que quedó fuera de la gratuidad por estar constituida como una sociedad con fines de lucro. Lo que hemos visto en las últimas semanas es que se han ido cambiando los criterios sucesivamente y hoy día más que certidumbre hay incertidumbre. Así que parece de todo recomendable postergar la implementación del 2016 y dejarla para cuando de verdad tengamos un diseño bien hecho de todo lo que va a ser la reforma. Coincidencia con lo que plantea el rector de la UC, quien de paso pone en duda la participación de su universidad en el sistema de gratuidad. Como hasta hoy día es imposible porque las incertezas que tiene son muy amplias, son solamente unos titulares muy iniciales. No conocemos ni la propuesta formal para el 2016 ni mucho menos cómo va a ser para los próximos 15 o 20 años. Dudas que se espera queden despejadas durante septiembre, mes que está comprometida la glosa sobre gratuidad 2016 y el envío de los proyectos de la reforma a la educación superior. Nicolás Oyarzún, CNN Chile.